El certificado de función, como les dije, a mí nadie me ceñó a hacer certificado de función, ¿no? Bueno, en Serum, por suerte, yo solo atendía en posta, en el salud, no había pacientes graves. Había un hospital del MISA, creo que era uno, que obviamente todas las emergencias iban ahí, o sea, pacientes graves, ¿no? Sabían que en la posta del seguro apenas había pastillas y empollas intramusculares, ¿no? Ni oxígeno había, realmente. Había un balón, pero estaba vacío. No tuve ningún fallecido, obviamente. Entonces, en la residencia sí, ¿no? Hubieron fallecidos y cómo llenar esto, ¿no? Me tuvo que corregir, realmente, cómo llenar esto en técnico de estadística del hospital, ¿no? Y les digo, me refiero al tema médico, lo que corresponde es el tema de los diagnósticos, ¿no? Porque lo otro es llenar, ¿no? La fecha, la hora. Todo es mecánico, la dirección, etcétera. Pero lo que les compete a ustedes, principalmente, y no lo compete a ningún administrativo, es el diagnóstico. Pero, ¿cómo llenar el diagnóstico, no? Ahí, como ven, tres o cuatro puntos. Este es el manual, ¿no? Y comienzo con esto porque así comencé llenando. Hay una secuencia, ¿no? Ahora, no todas las enfermeras tienen tres secuencias, pues. Pero siempre se debe poner, uno, la causa, digamos, básica de muerte, que es, pónganse, ¿no? En este caso, la neumonía, ¿no? Pero esto lleva una secuencia, ¿no? Insulincia respiratoria, requiere oxígeno y fallece de shock séptico, ¿no? U otros pueden fallecer de insulina respiratoria, nunca se chocaron. Pero debe haber esta secuencia, ¿no? No es que de frente pongo simplemente, y hay gente que pone, ¿no? Paro, cargo respiratorio. Eso no es un diagnóstico de muerte, ¿no? Eso es una fisiopatología o como quieran llamarlo. Ni siquiera es una causa final de muerte, ¿no? La causa final de muerte, por ejemplo, en este caso, fue un shock séptico que no mejoró con las opresores o antibióticos, ¿no? En otros casos va a ser insulina respiratoria, no lo sé, por una trombola pulmonar o por la misma neumonía, ¿no? Como le decían, nunca se chocó, etcétera, ¿no? Pero por lo menos siempre deben haber dos causas, ¿no? Una final y una básica. Pero ahora ya, y va a ser obligatorio desde el primero de mayo, ¿no? Que va a ser todo por el CINADEF. Bueno, sigue siendo todo por el CINADEF, perdón. Ya no hay nada manual, sino con DNI electrónico, ¿no? Y esta es la página del CINADEF. La pueden googlear también. Y acá en registro de funciones aparece la página donde tienen que hacer registro, ¿no? Y les va a salir esto, ¿no? Ponen un usuario que es su DNI y el password que le van a dar automáticamente a su correo, ¿no? Porque tienen que inscribirse y todo eso. ¿Y qué sale, no? Sale más o menos esto, ¿no? Bueno, no puedo entrar obviamente porque solamente entramos para llenar los fallecimientos, ¿no? Y después se queda abierto. Pero este es un certificado, digamos, que dice el hospital, ¿no? Cuando termina sale así, ya para imprimir. Y esto es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos del paciente, lo único que tiene que ingresar es el DNI. Y cuando ingresa el DNI sale todo, ¿no? El nombre del paciente, la dirección, el departamento donde vive. Lo único que tiene que llenar obviamente es la fecha del fallecimiento, si han constatado o son los médicos tratantes, si hicieron una corrupción o no, y los diagnósticos, ¿no? Y, por ejemplo, ese es otro caso, ¿no? Un paciente que tenía cáncer, hizo tromegola pulmonar y necesitó oxígeno, no me colocó anticoagulación y falleció de eso. Esa es, digamos, que la secuencia que deben hacer. Ahora, hay un curso, yo todavía no lo he hecho, sobre cómo llenar, ¿no? Esto de los científicos de funciones. Se llama SINADEF. Bueno, se inscriben a esta plataforma, el link está acá o en el QR, y buscan este curso de SINADEF, ¿no? No sé cuánto tiempo les llevará porque no lo he hecho. Si tienen tiempo, si pueden hacerlo, ahí están. SINADEF.